Yo soy Itzel González y esto es Sopa de Letras. Es un mismo labor y bueno, a darle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué dice? No, 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 no. A ver, ¿lo sí? ¿Qué dice? ¿Palandro? Según yo, son las palabras que se escriben igual. De frente que es... Es palindrome. A ver, vamos a buscar algo, ¿verdad? No, 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 no. Sí, se está mal. Es palindrome. Palindrome. Ah, canico. ¿Qué pasó? Ha aparecido. San Francisco. ¿Pero son dos palabras? Sí, porque usó un comodín. ¿Pero son dos palabras? San Francisco. Sí, San Francisco. Oye, la F. Es que no está. Entonces usó un comodín. Sí, está la F de allá. Está la F. La estoy viendo ahí. Pero no. Pero me creo que no. No, pero usó un comodín. ¿Cómo dice? Puede usar. Venga, aprobándonos. Es un comodín. Es un pueblo entrando a mi pueblo, a Michoacán. Cuando están en la pista. Justo antes de llegar, voy a dejar. ¿Cruppus is there? Sí, sí, de los sierras. ¿Qué? ¿Qué bien? Sí. Ahí está, búscalo. Por si no me interesa, búscalo. Él es de ahí. ¿Cuántas letras? 12. Sí, son 10 ángeles. 10. 10. Se nos va a la ruta. ¡Me ganó, Itzel! No, me robó, me robó, me robó, la neta, me robó. ¿Por qué? Porque ya me he ganado en el pasado. ¿Por qué puse San Francisco? Ni la había terminado. Es que decir, me gané. Bueno, tengo que aceptar que te perdí. Pero ahora sí, el siguiente reto, que es tiro al travesaño. Ya no va a haber dudas. ¿Me voy a aceptar el reto? Sí, está bien. Está bien, porque no quiero que haya dudas. Esto fue Sopa de Letras. mantén. ¡S punto! Sopa de Letras. Sopa de Letras. No, 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 no. ¡Bye! ¡Gracias!